Llegamos a Lisboa en avión. Aprovechamos una de las muchas ofertas que hemos encontrado. En este caso volamos con TAP, un vuelo corto de 30 minutos desde Madrid o casi una hora desde Barcelona. Y así de felices nos plantamos en una de las capitales europeas más cálidas y la más occidental del continente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con lo que han sido sus colonias posteriores. Salvador de Bahía, por ejemplo, el centro de Río de Janeiro. También nos puede recordar a una ciudad con encanto. Una ciudad que tiene distintas cosas un poco decadentes pero que nos seduce. Construido más o menos en plan octogonal y a final del siglo XVI, es uno de los barrios más pintorescos de la ciudad. Y a partir ya de los 80 es cuando gana la fama de zona animada por sus terrazas y sus bares. Claro que también podemos pasear por sus calles de día, como en el Largo do Carmo, y encontrar iglesias y otros atractivos más monumentales. Y llegamos al barrio de Alfama. Es un lugar que tiene interés por la altura. Vemos unas vistas espectaculares de Lisboa. Tenemos el castillo de San Jorge aquí cerca. Y seguimos viendo el encanto de esas calles pequeñas, perdidas, porque a veces uno no se orienta bien. Y sobre todo ayer en la noche, porque salimos y os pedimos disculpas al no llevarnos las cámaras, pero teníamos que salir de fiesta. No había muchas expectativas en esta noche, pero acabo siendo de aquellas que surge lo que no te esperas y acaba siendo espectacular. Local pequeño, conoces gente, te lleva otro. Y cuando te mezclas con los locales es cuando disfrutas del lugar, aquello que te permite saborear. Y nosotros lo estamos haciendo, disfrutando de Lisboa. Y alguien que yo sé que me ama. Es bueno recordar del pasado, pero proyectando para el futuro. Para quien ama o está amando. Junto o pasado, o presente y o futuro. O amor, yo sé. Si visitamos Lisboa, hay que probar los pasteles de Belén. Y si sois de dulce, os van a encantar. Pero, aunque yo creo que si no también, ni que sea por su curiosa historia. De hecho, se trata de unas tortitas de crema, de unos 8 centímetros de diámetro, elaboradas según una receta secreta que no ha sido desvelada en casi 200 años de historia y supuestamente solo conocen tres personas en el planeta. Tanto la pasta como la crema comienzan a elaborarse a puerta cerrada, en la llamada oficina del secreto, en un proceso que dura unos dos días. La pasta es de hojaldre. La crema tiene una base fundamental de yema de huevo, leche y azúcar. Y se comen tanto en caliente como en frío. Son los mejores, los mejores del país. Esto, esto es un pastel de Belén. Y que es dulce, ¿no? Si. ¿Por qué es dulce? Dulce, todo esto. Saben bien cuando están así más quentes. Saben bien, hacen... Prontos. Conoce el mundo con nosotros. ¿Nos vamos? A una hora de carretera llegamos al Alentejo, lugar de una calidad medioambiental excepcional, gracias a su baja densidad de población y a las grandes extensiones naturales vírgenes. Veremos varios escenarios, arenales dorados en la península de Troya, cuevas y rocas donde a pocos metros tendremos a surfistas rendidos a unas olas del Atlántico famosas, o delfines, por ejemplo, que nos acompañarán en un paseo por la bahía. Y llegamos al Alentejo, esta región que está situada al sur de Portugal, limitada por el Tajo y el Algarve al sur, por España a un lado y el Atlántico a otro. Y nos damos cuenta que es la región más extensa del país. Casi un tercio de Portugal es donde estamos, un lugar de riqueza natural. Muy poco poblado, pero muy rico en deportes de aventura. Los Babos Naturaleza Los Babos Naturaleza es el único lugar del mundo donde anidan en las rocas de la playa. Muchas gracias